¡Buyitos! ¡Buyitos! Bienvenidos a la parte de este canal, Edith Buitos Gamer, así que vamos a jugar Baby Yellow y en español el bebé amarillo. Vamos a jugar Noche 1. Niñera, es hora de acostarse. Bebé, eso crees. El bebé de amarillo, acto 1, acto 1, acto 2. Toca aquí para empezar. ¡Vamos! Ok, aquí ya tenemos desbloqueado esto, pero coger el bebé y a la nevera. Ok, vamos a hacer eso. Abrir. Ok, aquí no hay pimienta. Vamos a cerrar. Vamos a abrir acá. Ok, vamos a coger esto. Ah, y vamos a cerrar. Porque si no, luego nuestros patrones les cobra más la luz. Ok, el bebé hace bonitos dibujos. Abre la puerta. Y vamos a alimentar. ¡Hola, bebé! ¡Oh, gímico! ¡Ay, esos ojitos! ¡Ay! ¿Qué roncho tenía? ¿Frijoles o qué? Mira, mi amiga chiquita. ¡Ay! ¡Pobre bebé! Le pegamos y le dolió, ¿eh? Vamos por su pañalito. Vamos a... ¡Ah! ¡Todo ya nos quedó! Eres muy escurridis, ¿eh? Ok, vamos a coger. Y vamos a acostarte. Ok, vamos, pequeño. Vamos a acostarte, pequeñita. Yo creo que es niña. Ok, vamos a soñar como rey volumen 2. Ok. Acuéstate. ¿Con una? Ok. Vamos a cerrar esto. Apagar la luz. ¿Quién de ustedes duerme con la luz apagada? Ok, vamos. Que le veo. Vierta en el sofá. Espera a los padres. Ok. Vamos. Aquí está. Relajarse en el sofá. Ok. Bueno. Ay, ese chamaco ya me dio sueño. Ya me dio muchos sueños. Andar cuidando al chamaco. Ok. Ok, vamos a calmar al bebé. Vamos. Vamos, vamos, vamos a calmar al bebé. Ok, chiquita. Vamos. Acostar a... Acostar de nuevo al bebé. No le había acostado a ese chamaco. Ok, ya te ven. Calmar al bebé y coger al bebé. Vente, pequeño. Ay. Ay, pobrecito. Lo ando tirando. Ay, no, no, no. ¿Qué van a decir los padres de mí? Soy yo esto. Ay, pero al menos tiene una curita, ¿no? ¡Ah! ¿Qué rayos estás haciendo, bebé? Vamos. Ok. Una... Usar caja de juguetes. Ok, doctor. Coger juguetes. Ok, sacar muchos. Ok. A ese doctor no me parece un buen doctor, ¿eh? Te lo voy a dejar. Te lo voy a dejar aquí, bebé. Para que juegues. Toma. Ok, vamos a apagar la luz. Cerrar puerta. Ok, claro que sí, claro que sí. Ya, cerramos. Relajarse. Ver tal en el sofá. No, no podemos abrir otras habitaciones. Ahí vamos a ser un poco curiosos. Nada. No podemos hacer nada. No hay nada en el baño. No. Voy a cerrar la puerta del baño. Ok, no me voy a venir. Ok, cerramos esto. Hay que apagar la luz de la cocina porque luego cobran más cara la luz. ¿Qué? ¿Qué rayos este? Ya, me está dando miedo ese doctor. Mejor échate para allá. Ajá. Te voy a cerrar la puerta. Ok. Ya. Voy a descansar. Ok. Vamos a... Ok, que... Vamos a descansar viendo la televisión. Ok. Ok. Eso es divertido. Ay, ya me está dando sueño, chicos. Escapa es porque ha sido el conejo blanco y escapa al bebé. Bueno, chicos, ya después de ese un poco molesto anuncio, vamos a seguir. Noche 2. Mira, aquí es divertido. Te dije que no hicieras eso. Bebé de amarillo acto 2, escena 1. Toca aquí para empezar. Vamos. Coger biberón de la nevera. Ok. Eso dice, ¿qué haga? Vamos a coger el biberón de la nevera. Vamos por el biberón. Ya sé por qué no me deja. ¿Por qué no cerrar el refri? Por eso. Porque luego llega carísimo la luz, ¿eh? Carísimo. Vamos a dejar el biberón porque no puedo agarrar. Ok. Vamos a prender la luz. Y ahora sí podemos abrir la puerta. Perfecto, perfecto. Vamos por el biberón, chicos. Estamos por el biberón. Y vamos a darle a comer. Tú no estabas... ¿Qué rayos? ¿Qué rayos está pasando aquí? Está tirando todo. Ok. Vamos. Ya. Toma tu biberón. Ok. Ya vamos a llevarte a cambiar. Ok. Aquí apareció una llave. Pero le ganan. Primero vamos a cambiar lo pequeño químico. Y si no... Ay. Y por si no saben si... ¿Por qué le llamamos químico? Entonces es... Vean los tiktoks. ¡Ah! En gancho y cuchillos voladores. Aquí hay... Jeje. Pañales voladores. Ok. Talismaniosos de cuidado infantil. Esta casa está satánica. Mejor yo me voy. Ok. Ok. Vamos, vamos, vamos por el pañal. Vamos por el pañal. Le vamos a cambiar a la pequeña. Y ya. Mejor. Creo que sí paguen bien, ¿eh? Acostar a bebé. Ok, vamos. Ok, esta vez no hay que... Ok, ya. No sé si quiero irse. Mejor no me quedo aquí. Sí. Ok, vamos. Vamos a acostarte, pequeña. Pepe. Vamos. A acostarte. Por favor, denle like. Suscríbanse por mis traumas psicológicos que va a dejar este juego. Por lo menos para pagar mi psicólogo. Ok. Vamos. Cerrar la puerta. Y sigamos, sigamos, sigamos. Ok, ok. Ahora vamos a chocar para qué sirve esta llave mientras el beso duerme. Vértelo en el sofá. Ya me aburrí. Vértelo. Yo quiero interesar de qué se trata esta llave. Ok. Chicos, vamos a abrir. Abre esta puerta. Ok. Hay muchas velas. Vamos a escuchar y reproducir la grabación. Vamos. Ok. Vamos. No. A curiosidad en julio. Following such a sweet spring. It started when I took this job. But I was not the first. They are with me. Night fell the first day. The owners turned on. Still cared for the chance. See the cameras on the view. Hey! Hey! Oh, hey! It's Don't. Holy,. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ya después de escuchar al gringo, vamos a checar, ¿ok? Sabemos que la mamá se llama Castilda y el papá creo que se llama Homster, algo así. Ok, vamos a cerrar la puerta. ¿Y quién será el hombre de la grabadora? ¿Será alguien que cuidó antes del bebé? Y el bebé creo que ya sigue endemondeado, así que tenemos que checar los misterios de aquí. Vamos a relajarse en el sofá. Vamos a sentarnos, que es lo mejor que nos merecemos ahorita. Ok, ya nos está dando sueño. Bueno, vamos a seguir después de este anuncio que ya casi me mata de tanto volumen. Ok, vamos con noche 3. Buenas noches, dulces sueños. Les mostraré mis sueños. El amarillo acto 3, escena 3. ¿Vamos a empezar? Vamos. Ok, ahorita no vamos a ver tener en el sofá. ¿En caso no acabamos de hacer? Ok. Subir y calmar al bebé. Ok, vamos a calmar al pequeño. Vamos a calmar al bebé. Si estoy seguro, yo vi algo ahí que está en la figura. Espero que no sea, que no sea paranoica. Porque la cuarentena ya me afectó, de seguro. Vamos a calmar al bebé. Ok, vamos a apagar la luz. ¿Listo? Vamos a cerrar la puerta. ¿Listo? Ok, vamos. ¿Quién se va a atastar con eso? Vamos. Claro que... ¿Qué rayos es esto? ¿Qué rayos es esto? Está satanizada la casa. Primero el talifán. Digo ese hombre raro. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Ok, ok. Vamos a entrar. No, les juro que no vuelve a trabajar como niñera, ¿eh? Ya no, los dibujos del bebé son lindos. Ok, ya vamos a agarrar el biberón y vamos a ir muy rápido. Corre, corre, corre. No. No. Ok, vamos a abrir la puerta. Y ahora parecimos como en una casa. Ok, vamos a intentar otra vez. Regresemos. Cerremos la puerta. Y a ver si parecimos otra vez. Ahí. No, es definitivo. No nos deja huir ni nada. Tendremos que ir a la casa del bebé otra vez. Ok. Vamos. Oh, no. Alimenta al bebé monstruo. Toma. Lleva al cambiador. Ay. Ya no te ves tan tierno y adorable. Ok. Cambiador. Deja. Suspiraciones conspiranoicas. No. Por qué. ¿Por qué? Ay. Ay, no manches. No manches, no manches. Ay. No, no, no. Voy por el talismán. Voy por el talismán. Ay, no, 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 no. No, no, no. No, no. Corre, corre, que el bebé sigue, que el bebé sigue. No, no manches. Vámonos, vámonos. Talismán, 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 talismán. Ok. Corre. Yo no quiero jugar a este juego. Pau. Ay, no. Toma. Ay. Pobre. Ay, alejitos, alejitos, alejitos. Vamos a suberte. Pobrecito. Vamos. Ay. Ay. No, no, no. Me lo habíamos exorcizado antes. No, no. Ay, se duerme solito él, ¿no? Vamos. No. Eh, ¿qué te parece? Ay. No, yo no quiero ir para allá. No. Ay. A ver, nos podemos meter aquí y escondernos hasta que le dé ya. Ya no llegué. Ay, si cerramos la puerta. Ay. ¿Y si nos quedamos aquí mejor? Ay. 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 Tenemos que ir. Seremos valientes. Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos a hacerlo. No podemos hacerlo. Ok. Eh. Eh. Bueno, vamos a tener que hacerlo. Vamos. No. No, no, no. 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 No se termine. No. Buenas noches. Ok. En resumen, cuidamos un bebé demonio. Casi me da un infarto cardíaco por la emoción. Y todo porque mi hermana me recomendó este juego. Bueno. Aquí vamos a dejar el video y luego ya seguiremos jugando el escape de PICNAM. Bueno, adiós. Denle like, por favor. Suscríbanse para mis traumas psicológicos. Y sigan en mis redes sociales, que es la que más uso es TikTok. Adiós. Y sobreviven en la cuarentena. Adiós. Adiós.